Un incendio que se produjo anoche en Godoy Cruz, en la calle Córdoba, le costó la vida a dos pequeños y sus padres están grave internados. Nosotros volvemos al lugar, vamos allí precisamente está Luciana Campigoto. Lucy, adelante. Exactamente, la calle Córdoba, al 59 aquí en Godoy Cruz, a pocos metros de la calle Colón. A mis espaldas la vivienda en donde vivía esta familia, esta familia integrada por cuatro personas y en donde se desató este trágico incendio que terminó con la vida de estos dos hermanitos, Benjamín Domínguez de 7 años y Martina Domínguez de 2 años. Ustedes van a ver en este momento cómo quedó la casa después de todo lo que podíamos mostrar anoche en el trabajo en vivo, aquí desde el lugar en donde por supuesto había otra conmoción, estaba el trabajo de los bomberos, del cuartel central y también de Godoy Cruz, que intentaron apagar las llamas, apagaron las llamas y que rescataron los cuerpos de estas personas, estas cuatro personas que como decíamos vivían aquí, en la parte de arriba de esta vivienda. En la parte de abajo, según la información que hemos podido recabar, viven los padres o los abuelos de los pequeños que lamentablemente perdieron su vida en este incendio. Hoy está cercado esta vereda, la vereda de esta vivienda, hay una consigna policial que ha estado durante toda la noche y se van a estar realizando las pericias en esta casa para determinar qué fue lo que pasó, qué fue lo que causó esta explosión, según dicen algunos vecinos hubo una explosión, y luego las llamas que lamentablemente impidieron que estas personas pudieran salir. Hay que recordar que los bomberos llegaron hasta el lugar después de recibir un llamado unos minutos antes de las 20 horas y se encontraron con el incendio completamente declarado. Sacaron a los dos padres que están internados en el hospital Lago Maggiore, el padre con el 90% de su cuerpo quemado y la madre con el 50% del cuerpo quemado. Luego fueron a sacar a estos dos niños y lamentablemente ya estaban sin vida. Les decíamos que las pericias son realmente importantes porque hay que determinar qué fue lo que causó. Cuando se habla de una conexión de tipo casera que había hecho el padre de estos niños, hablamos de Pablo, Daniel. A ver, acá estamos trabajando en vivo, por supuesto ustedes nos están viendo. Señor, usted es vecino, es familiar. Sí, es el hermano. Ah, usted es el hermano. Y el tío de los niños. Usted ayer también estuvo hablando. Sí, sí, estoy hablando. Y le pido, por favor, que no mientan o no sé de dónde sacaron ciertas informaciones. La casa no es precaria. Todas las instalaciones de agua, de luz, de gas, están habilitadas de forma correcta. Se hizo lo último hace cuatro o seis meses, habilitaron el gas con las últimas normativas que exigía ECOGAS, sino la cooperativa eléctrica no te hace el cambio de medidor y fue lo único que se hizo. Mis padres viven abajo, ellos viven arriba y se quiso separar las boletas. Nada más. No confundan una cosa con la otra. ¿No fue una conexión casera, entonces, como se dijo? No, 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 en absoluto. No hay ninguna conexión casera. Está todo habilitado, como te digo, harán seis meses a lo sumo. Un poco menos, te diría. Y la conexión de la luz se hizo aproximadamente un mes o dos meses atrás porque recién les vino la primer boleta. ¿Su nombre es José? ¿Es el hermano? José. Y mi hermano es Pablo Gabriel, no Daniel. Bien. ¿Qué le dijeron los bomberos? ¿Pudieron dialogar? Porque se habla de una salamandra también que podría haber iniciado. La salamandra, pero no se sabe aún si fue la salamandra, si fue el termotanque. No se sabe, no están hechas las pericias. Hay conjeturas de todos lados. Algunos dicen que hubo una explosión. Mis padres viven abajo, no escucharon ninguna explosión. Escucharon gritos de repente. ¿Y esperar que salgan los padres del hospital? No hay nada, no hay mucho. ¿Cómo está el estado de salud de su hermano? Mi hermano y mi cuñada están muy graves. Están peleándola mucho. Tengo comunicación reciente del hospital que, si bien están sedados, están con coma inducido, la están peleando. ¿Cuánto hacía que ellos vivían acá? Mirá, nosotros acá vivimos del 82, te podría decir. Se nos cayó la casa para el terremoto, se hizo la casa de abajo, para los planes procrear, se hizo la casa de arriba, con todas las condiciones y requisitos del banco hipotecario. Estaba todo en perfectas condiciones, se podía compartir el gas, se podía compartir el agua, se podía compartir la luz, con la condición que en su momento se hiciera la división. ¿Esa división es la que hizo su hermano? ¿Por qué se habló de una conexión casera, digo, en algún momento? No, en ningún momento hubo conexión casera. Estuvimos un año y medio peleando para volver con Ecogas y los gasistas, para que se pudiera hacer la conexión, el medidor, porque tenía nuevas exigencias, por eso te digo, con las últimas condiciones exigidas por los servicios que se prestan. Que si falta esto, falta el otro, falta el allá, se modificaron cosas, está todo en perfectas condiciones, vinieron a la habitación, como te digo, hace, ponele como muchos meses y estaba todo en perfectas condiciones. ¿Y su hermano fue el que hizo esa división para poder dividir las boletas? Entre mi padre y mi hermano. ¿En algún momento alguien percibió el olor a gas antes de este hecho? ¿Algo que pudiera sospechar que había alguna pérdida? No. Como te digo, recién están las pericias para hacerlo porque una salamandra no explota. Presuntamente podría haber habido una pérdida de gas, presuntamente. Podría haber sido una falla eléctrica, una sobrecarga eléctrica. No lo sabemos. ¿Y sus padres cómo están? Están en mi casa, nerviosos, shockeados, están escuchando, por eso yo me vine y espero que se tranquilicen. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio, muchas gracias. Es muy importante la palabra, ¿no?, del hermano, del padre de estos chicos, porque se había hablado de esta hipótesis que era la que estábamos nosotros dando, hablando de una conexión casera, fue muy claro, explicó que la casa estaba en perfectas condiciones y que todo lo que era conexión, tanto de gas como de luz, se había hecho bajo los requerimientos que hoy son mucho más exigentes que antes, ¿no? Y eso hay que decirlo, lo hemos también nosotros advertido, incluso cuando lamentablemente tenemos que dar noticias similares a estas o de gente que ha pasado por algún accidente que tiene que ver con las conexiones de gas, hablamos siempre de un gasista matriculado y la necesidad de que esté todo en regla. Él dejó en claro que así había sido, por supuesto, con muchísimo dolor por la situación que está viviendo y también habló del estado de salud de su hermano, que está grave. Y se nota, Luciana... Bueno, como también decíamos... Se nota lo que dice este señor, allí en la pared, fíjate, donde está el medidor de la luz, se ve que se colocó un medidor nuevo, el gabinete es nuevo, la pared está reparada, donde se hizo la abertura para poner el medidor y en la otra columna, donde está el medidor del gas, se nota también que es un gabinete nuevo y también está la pared revocada alrededor del gabinete, es decir, el gabinete se colocó hace muy poco tiempo, ni siquiera habían pintado todavía la pared. Es evidente, como bien decía Domínguez, que se hizo bajo nueva normativa, fíjate, el medidor superior y el inferior son diferentes, el gabinete se ve mucho más nuevo y en la otra columna, el gabinete del gas, también evidencia que había un trabajo hace muy poco tiempo, fíjate el revoque alrededor, el gabinete es más angosto y más alto que los gabinetes que tenemos, los que ya tenemos la conexión de hace mucho tiempo, porque está hecho bajo nuevas normativas con ventilaciones en la parte superior e inferior, algo que los gabinetes antiguos no tienen. Exactamente, Mario. Por eso, bueno, es muy valiosa la palabra de José para nosotros, en nuestro recorrido periodístico que tratamos de hacer frente a una situación de este tipo y a una noticia de este tipo, saber de primera mano lo que él conocía y desestimar algunas hipótesis para que, por supuesto, se sepa bien qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió, incluso dijo que se había hablado de una explosión, sin embargo, sus padres que viven abajo no escucharon ninguna explosión, por lo tanto, bueno, será obviamente un trabajo de investigación importante que va a determinar la causa de este incendio. Y te hablaba también del estado de salud de su hermano, que él refirió, hoy a las 8 y media se va a dar un parte también por parte del director del hospital Lago Maggiore, en donde están internados estas dos personas, tanto el padre como la madre de estos dos chiquitos que lamentablemente perdieron la vida en este incendio. Nosotros, por supuesto, nos vamos a quedar acá porque decíamos, va a haber trabajo por parte de la justicia y de los bomberos para realizar las pericias, hay que decir que el doctor Gustavo Pirrelo es quien está a cargo de la investigación, este sector está acercado, como ustedes lo pueden ver, y les decía también que hay una consigna policial que ha estado durante toda la noche, bueno, para obviamente resguardar las pruebas para que hoy el trabajo se pueda hacer de manera impecable aquí en esta vivienda y para conocer qué fue lo que ocurrió. Y hay que destacar, Lucy, que en ese lugar trabajaron cuatro dotaciones de bomberos y al menos dos policías resultaron lesionados, justamente de acuerdo a la información que teníamos porque habían, digamos, resultado, habían aspirado, digamos, los tóxicos de ese incendio. Bueno, y la misma familia en algún momento y algunos testigos fueron los que hablaron de la posibilidad de una explosión en ese departamento, pero lo que vos decías, los peritajes de bomberos y lo que determina la justicia va a ser seguramente la palabra correcta para poder hablar de qué fue lo que ocurrió y qué ocasionó esta tragedia tremenda allí en Godoy Cruz.